Y lo contamos con gozo Gracias por ese socorro, por ese ayudo Aleluya Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Ahora cuantos semanas Que sienten mí Que sienten mí Aleluya, el Señor está aquí Que sienten mí Que sienten mí Aleluya, el Señor está aquí Hermano Ronnie Mucha música de bendición Amado pastor, muchas gracias Gracias hermano, te van a gozar en esta oportunidad Esa es la oportunidad que Dios te dio mucha fe No es porque sos bueno Para negocio Amado pastor, muchas gracias Por su misericordia Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya, el Señor está aquí Que sienten mí Que sienten mí Aleluya, el Señor está aquí Aleluya, el Señor está aquí Aleluya Aleluya, el Señor está aquí Tu pueblo que adora mi Padre Un pueblo en esta vida Un pueblo en esta vida Mi Padre Mi Madre Dios se va a enseñar a todos Para haber ayudado mi hermano Antonio Su esposa y la familia Gracias 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 Gracias